Arrancan las competidoras, la partida es mala para el 3, la llegó a White Rose y White, se queda en el último lugar, salta rápidamente el 4, Clay Darling a tomar el primer lugar, ataca por el centro Gary Doinby, se acomoda en el segundo, en el tercero competen, en el cuarto intenta meterse en la pelea Gina DeBoss, luego trata de movilizarse en make-out doble, mientras que White Rose y White está en la última colocación por el centro de la pista, competen, se va a la punta en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Clay Darling vuelve a la pelea por la parte interna, está solamente a cabeza, en el tercero intenta movilizarse Gina DeBoss por la parte interna, hace lo propio por el centro de la pista, la número 2 la llegó a Mike Doble, se queda en el quinto, la llegó a Gary Doinby, mientras que la número 3 sigue en el último lugar, pasó nuevamente a la punta, Clay Darling, cuando van a ingresar ya a la recta final de Spindle, con 46-3 para la media milla, Clay Darling está crecida en punta, ventaja de cuerpo y medio, ataca a make-out doble por segunda línea, make-out doble contra la yegua Clay Darling, que se defiende la número 4, está crecida con dos cuerpos, make-out doble en el segundo, en el tercero Gina DeBoss, pero les va a ganar el 4 prácticamente de punta a punta con Xavier Pérez, otra victoria, ganó el 4 Clay Darling, en el segundo make-out doble, tercero Gina DeBoss, cuarto para la yegua con Petten. La segunda línea de la 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 línea de la